Muy buenas tardes a todas y a todos. Aquí estamos en este día para inaugurar esta callecita que hicimos aquí. Y se va a inaugurar la calle y no inauguramos el año pasado el mudo de contención que se hizo aquí también en este bulevar que se va a hacer aquí. Aquí también a mi izquierda nos dieron a inaugurar el municipio toda esta barba que va a ser un poquito más ancha aquí la entrada. Aquí les agradecemos por pasarnos este pedazo como a cuatro metros para allá. Además que no se completó de tiempo, por supuesto, pero además que no me encanta, ya vamos a hacer un poquito más grande la entrada aquí. Y esta calle que se está haciendo aquí es para que haya un poquito más de vialidad. Tenemos el problema, además tenemos la calle de la plaza, por lado de arriba, por lado de la presidencia y acá atrás. Y ahorita esta va a ser mucha vialidad para aquí, para nuestro municipio. Lo único que estoy pensando es que se piensa que el municipio crezca, que el municipio tenga más vialidad, una nueva calle. Hoy en cinco años o siete años que hemos tenido en este partido hemos crecido el pueblo, hemos crecido el municipio de la avenida para poder que se desahogue un poquito el centro. Ahí viene Navidad, siempre hemos visto que todas las navidades batallas, se batalla mucho. Hoy vamos a tener la opción tan grande de que si está en la que es la plaza, por lado de mi lado, haya mucho tráfico. Hoy tenemos esta vialidad que vamos a salir a las piedras, hoy de aquí salimos la carretera a Ciudad Victoria. A las piedras, a la fila, perdón, es una vialidad muy cerquita, sin necesidad de pasar por allá por la plaza. Y estamos, ya hicimos ahí por la espalda, donde vive Miguel Chosal, que aquí está un buen amigo, su esposa, saludos. Por la parte del río también se hizo una calle, también se abre, hasta que cuando terminamos el puente, que va a salir a las piedras. Quiero decir que en un día más, en un día más, debe estar, para ver si para diciembre, y si no le terminamos la iglesia de enero, salita el puente. Y va a ingresar aquí y vamos a terminar en la currota. Va a ser una vialidad muy grande que vamos a tener aquí. Necesitamos que Tula crezca, que Tula no se quede estancada en un solo lugar. Vamos creciendo con estas calles, muchas hemos pavimentado, con el barrio de las piedras, hicimos varios pavimentos. Ahora nos parece hacer acá en el Ticote, acá en el Mirador también. Ahí vamos a ir, todavía nos quedan 8 o 9 meses de administración. Hay muchas cosas que hacer. Pero también les digo que esta calle va a estar eliminada hasta la curva. Todo esto es el río. El río lo utilizaban a Bambalino. Ahorita ya vemos el río, que está mal libre. No es que sí les pido, no es que hay gente que no quiere basura al río, porque siempre no es peligro la costumbre de que vamos aquí en el río. La gente que vive en el río es más que la bolsa de basura al río. Es algo muy sagrado en el río que se lleva al agua. Y esa agua se resume a la área de los municipales. Y después como una laga. Por eso me encanta estudiar el río, que hay Tula, que no se quede en esa basura, para poder que sea un Tula de Pueblo Mágico, como un primer Pueblo Mágico, como un que esté mal limpio. Sin necesidad que digan, es que es obligación del presidente. El otro día le dije a una persona, hay un lugar, que se le quiere un río coleto y ahorita ve cómo va quedando. Eso es lo que se debe pensar. Que Tula crezca, que Tula salga adelante, y vamos entre todos a sacar este municipio de la gente. Eso es lo que se falta. Es responsabilidad de todos, no van a ser el presidente municipal. Muchas gracias. Que pasen una buena tarde. Y ahorita nos vamos a estar todos. Y nos vamos a estar en un sueño y nos vamos a estar en un sueño. Y a la toda. Y a la toda. Muchísimas gracias. Y hoy vamos a estar en un sueño por ahí. Muchas gracias. Y sin duda alguna, como el presidente lo ha mencionado, la realidad es parte de esos sueños. Y precisamente esos sueños se han convertido en realidad. Y hoy tenemos esta realidad ya más completa, ya más acorde al que es pueblo México. Y vamos por más. Precisamente, próximamente estaremos, no sé, a lo mejor, al siguiente año estaremos inaugurando la conexión del puente de Valentina para que esté esta obra completa. Por eso y mucho más, merecen los presidentes municipales. Un aplauso para todos ustedes, que es tan manorable esta interesante obra. Pues a la cuenta de todos ustedes, vamos a tenerles aquí. A ver, a ceritos, a ceritos de ahí para la... a ceritos de ahí. A ver, ¡Una! ¡Dos, ¡Tres! ¡Buenos! ¡Buenos, buenísimos! ¡Buenos! ¡Buenos, buenísimos! Gracias.